El defensor del pueblo va a investigar hasta qué punto están protegidos los consumidores que recurren a los microcréditos o préstamos rápidos. ¿En qué condiciones se otorgan estos créditos? ¿El cliente está desamparado? Salimos de dudas con Daniel Machuca, que es portavoz de Asufin, la Asociación de Usuarios Financieros. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, señor Machuca, ¿están desprotegidos estos consumidores que recurren a estos préstamos rápidos? Bueno, la protección que tienen es mínima. Desde Asufin, llevamos años denunciando esta situación. Tenemos que tener en cuenta que las entidades que facilitan este tipo de préstamos no están sometidas a la misma regulación que los bancos y en este sentido los consumidores están menos protegidos. Si a esto le añadimos unas traves que están muy, muy, muy por encima de la media de préstamos al consumo, nos encontramos con productos muy peligrosos para los consumidores. ¿Cuál es el perfil del cliente que recurre a estos microcréditos? Y sobre todo, ¿qué tipo de requisitos se les pide, si es que se le pide alguno? Bueno, es un perfil que normalmente ya ha pasado por todas las fases previas de solicitudes de préstamos, que ya han pasado por su banco, se lo han denegado y como último recurso acuden a este tipo de productos. Los requisitos que se exigen son mínimos, por eso acuden a este tipo de productos. De hecho, muchas páginas que facilitan este tipo de préstamos no te piden prácticamente ningún documento, te lo dan solamente con solicitarlo. Con lo cual hay que tener mucho cuidado porque aparte de tener unas taes muy, muy elevadas, son productos de mucho riesgo. ¿Y en qué porcentaje los clientes recurren una y otra vez a este tipo de microcréditos? ¿Las entidades de este tipo ofrecen una barra libre, por decirlo de alguna manera? Bueno, lo cierto es que cuando empiezan a tener ratios de impago, con esa propia empresa, este tipo de empresas dejan de facilitar préstamos a estos consumidores. Pero como pueden acudir a otra página web, a otra empresa que probablemente no haga ninguna comprobación y les faciliten el dinero sin hacer comprobaciones, pues muchos usuarios de este tipo de productos van saltando de empresa en empresa. Nosotros tenemos que prevenir de esto porque aparte de las taes elevadas, tenemos que tener en cuenta que siempre vamos a tener que ir a un procedimiento para poder pelear los intereses abusivos, pero es que además el principal siempre vamos a tener que devolver. El defensor del pueblo, como decimos, va a investigar hasta qué punto, hasta qué grado están protegidos los clientes que recurren a este tipo de productos. Le pregunto, ¿cuáles son las reclamaciones más comunes de los consumidores? Hablaba usted, por ejemplo, de los altos tipos de interés, pero me imagino que a lo mejor hay más. Claro, lo normal es que los consumidores acudan a nosotros a su fin cuando ven que han asumido un pago al que no pueden hacer frente. Se dan cuenta de que tienen unos intereses muy elevados, no se han dado cuenta con carácter previo porque muchas veces carecen totalmente de transparencia. Ellos no saben que cuando piden 600 euros van a pagar probablemente más de mil o incluso más del doble de lo que han solicitado y cuando se encuentran con la sorpresa vienen a nosotros. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre siempre con la justicia, que requiere de los gastos que implica acudir a un juzgado, hacer valer tus derechos y con toda la dilación de tiempo que implica acudir a un juzgado. Hay poca transparencia por parte de las entidades que ofrecen este tipo de créditos. No sé si a lo mejor se aprovechan mucho de la letra pequeña. En efecto, esto y además de la desesperación de los consumidores. Saben que quien acude a ellos es porque no tiene ningún otro elemento al que aferrarse y es lo último que les falta y no van a pararse a leer la letra pequeña. Y de esto se aprovechan. Nosotros lo que creemos es que es muy importante, aprovechando este movimiento por parte del defensor del pueblo, es que se adopten medidas activas de control y que pasen a tener un control previo a la concesión de sus préstamos y que tengan unas condiciones tasadas y limitadas como sucede con el resto de productos bancarios y que no puedan pedir una TAE abusiva para que luego la tengan que reclamar por la vía judicial. Porque lo que queremos precisamente es evitar que los consumidores accedan a este tipo de préstamos con esas condiciones tan abusivas, no que luego puedan reclamarlas. Entonces, ese mejor control, ¿cómo se podría hacer? ¿De qué manera práctica para que la gente lo pueda entender en casa? Bueno, desde una perspectiva del control de las condiciones abusivas, exactamente igual que se ha hecho con la práctica bancaria, en limitar con qué condiciones pueden conceder y con qué condiciones no deben conceder préstamos a este tipo de entidades. Y luego, por supuestísimo, algún tipo de elemento, una institución que regule y que controle la actividad de estas empresas. Estas reclamaciones de los usuarios, de quienes recurren a estos microcréditos, por lo general, señor Machuca, ¿llegan a algún lado? En los que van por la vía judicial, sí. Nos estamos encontrando con préstamos verdaderamente abusivos o, en otras ocasiones, insularios. Con lo cual, sí, pero transcurren años. Y esto genera un perjuicio y un desgaste en el consumidor. Y no todos tienen la oportunidad de permitirse pagar a un abogado para que les defiendan de los tribunales. Muchos de ellos son perseguidos durante años con ejecuciones y con embargos de salarios que les impiden hacer una vida normal. Por eso decimos desde su fin que estos productos son muy peligrosos y que nos van a fomentar que entremos en una espiral de endeudamiento de la que es muy, muy difícil salir. Hay muchas diferencias entre los microcréditos que ofrecen las entidades específicas de crédito y las entidades financieras, los bancos de toda la vida. Bueno, en las condiciones, los pequeños préstamos que nos ofrecen las entidades financieras tienen unas traes que están en la media de lo que se están pidiendo por los préstamos. Lo que ocurre con estas entidades es que el hecho de que no tengan ninguna regulación ni ningún control, el hecho de que no exijan requisitos a los clientes, hacen que tengan un porcentaje de impagos muy elevado. Y ese porcentaje de impago elevado tienen que repercutirlo en el consumidor, con lo cual el que paga, paga muchísimo más porque hay muchos que no pagan. ¿Los microcréditos o préstamos rápidos, señor Machuca, son los productos financieros, económicos que más desprotegidos dejan al consumidor? A día de hoy, si no son los que más protegidos dejan, son de los que más desprotegidos dejan. Tenemos que tener en cuenta que no hay una entidad bancaria que lo regule y lo revise y tenemos que tener en cuenta que ahora mismo la legislación es muy dispersa y esto hace que este tipo de empresas tengan un campo muy amplio sobre el que actuar. Y muy poco control. ¿Estos microcréditos, en cierta medida, se pueden asemejar de alguna forma a las conocidas como tarjetas revolving? Bueno, son diferentes, pero tienen un impacto en la economía familiar muy similar. Digo que son diferentes porque las tarjetas revolving no tienen TAEs del 400, del 600 ni del 1000%. Tienen TAEs del 20%, pero es cierto que los microcréditos se devuelven en un plazo que ronda entre el mes y los seis meses o con mucho hasta un año y las tarjetas revolving se devuelven a plazos medios. Y esto es lo que hace que la tarjeta revolving también sea un producto muy peligroso. Porque aunque tenga un TAE del 20%, al pagarla a cinco o seis años, terminas muchas veces pagando también el doble de lo que has pedido. El defensor del pueblo quiere, además de investigar este grado de protección de quienes recurren a los microcréditos, también saber más de las competencias de la futura autoridad independiente de defensa del cliente financiero. Le pregunto, señor Machuca, ¿qué se sabe de esta figura que se ha quedado un poco en el limbo a raíz de la convocatoria adelantada de elecciones generales? Bueno, lo que sabemos, lo que nos transmiten desde el gobierno son buenas noticias y es que en breve se va a volver a impulsar y no deberían pasar muchos meses hasta que pudiera estar funcionando. Se sabe que sus resoluciones deberían ser vinculantes, que es lo que solicitamos desde a su fin, para que tengan un verdadero impacto en el consumidor. Y las entidades financieras verdaderamente se vean obligadas a cumplir las resoluciones de esta nueva entidad, lo que no sucede con el Banco de España y lo que muchas veces deja desprotegidos a muchos consumidores, porque a día de hoy un consumidor, si se acerca al Banco de España, reclama, el Banco de España resuelve a su favor. La entidad financiera tiene libertad de decidir si actuar en función con lo que ha dictado el Banco de España o no. Y eso es lo que parece que va a cambiar con esta nueva entidad y nosotros lo celebramos profundamente. Y una última cuestión de un asunto que sigue preocupando y mucho a toda la ciudadanía, la vivienda. ¿Qué nos espera este año, por ejemplo, en cuanto a las hipotecas? ¿Se van a moderar las subidas de las cuotas? Bueno, este año va a ser un mejor año, es fácil decirlo. Ya estamos viendo como aquellas hipotecas que tenían una revisión a seis meses han visto reducida su cuota de una forma muy parcial y no tan elevada como ha sido la subida. Pero vamos a ver cómo esto sigue su camino. Aquellos que revisan la hipoteca anualmente ya en junio o julio van a ver la primera revisión a la baja y esto va a implicar hipotecas más baratas. Y en cuanto al acceso de la vivienda, parece que esa escalada de precios, sobre todo de la compra-venta, se ha frenado un poco y que las hipotecas son más asequibles. Con lo cual, ya va siendo también un mejor año para poder adquirir una nueva vivienda. Bueno, pues nos alegramos de que este 2024 venga en cierta medida con noticias más positivas. Daniel Machuca, portavoz de Asufin, la Asociación de Usuarios Financieros. Muchísimas gracias, buenos días. Muchas gracias, buenos días.